Una aparatosa volcadura se registró sobre el libramiento Oscar Flores Tapia, donde una camioneta terminó incendiándose y el conductor huyó del lugar. Los hechos se presentaron sobre el kilómetro 8, donde según elementos de policía estatal, la camioneta circulaba a exceso de velocidad de norte a sur, y al llegar a dicho tramo, perdió el control, ocasionando que saliera del camino y chocara contra una luminaria y terminara volcada e incendiada. Personal de bomberos de Arteaga arribaron al lugar, los cuales hicieron maniobras para poder apagar el siniestro que consumió todo el vehículo. Elementos de la policía estatal tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado de la camioneta Durango al corralón para ser puesta a disposición del Ministerio Público. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.